Buenos días Bien, vamos a continuar Estábamos viendo vectores en R2 y en R3 Aprendimos a pintarlos ¿Qué pasa con R2? Pues no pintamos Yo personalmente no entendí en R3 ¿Qué no entendió? ¿Cómo graficar en R3? ¿Cómo graficar en R3? Pero menos bien Es lo mismo, pero de eso Pasó en Irvana, tranquila en Irvana Recuerdo que en Irvana es un estado de paz, tranquilidad, armonía Bueno, muy bien, esto también Realmente pintar en R3 pues tiene sus detalles Sus detalles, ¿no? Es que no haberlo hecho nunca y verlo por primera vez siempre confunde un poco Pero pues en R3 uno puede pintar por ejemplo así Digamos que le dieron a uno o dos componentes negativas una positiva No sé, por decir por ejemplo acá Esto es X Esto es Y y esto es Z Entonces yo les decía que dependía de la perspectiva del salón, ¿no? Sí, que depende de la perspectiva del salón Y entonces pues yo puedo decir que hacia acá es negativo, hacia acá es negativo Y allá es positivo No sé, por ejemplo Pintar el vector Este vector, digamos que tenemos un vector A Que tiene coordenadas Menos 2, menos 1, 3 ¿Sí? Entonces yo puedo pintar lo negativo como si fuera positivo Uy, ¿cómo así? Sí, miren Lo que pasa es que a mí se me da ganas entonces de decir que hacia aquí van los negativos Hacia aquí van los negativos Y hacia allá van los qué? Los positivos En Z ¿Sí estamos? Lo puedo hacer Estoy mirando desde otra perspectiva del salón ¿Sí? Si digamos que está en la esquina ¿De cuál esquina del salón me conviene? Esta esquina Digamos ahí, esa esquina ¿Sí? Entonces la esquina para ustedes es X, Y y Z ¿Sí? Pero resulta que alguien está mirando desde afuera ¿Sí? Está mirando desde la diagonal de allá hacia esta esquina Entonces él va a ver Y negativo X negativo Y Z positivo Está allá afuera ¿Sí va a entender? ¿Sí? Eso Yo estoy mirando desde allá No desde acá Porque a veces mirar desde acá es muy difícil Para saber qué está pasando por allá Entonces lo que hago es como voltear los ejes ¿A mí qué? A mi conveniencia ¿Me hago entender? Entonces lo que hago es como viajar entre optantes Lo que yo les decía Las habitaciones que se van generando Dependiendo de los cortes que generen estos planos Aquí se forma una especie de plano que es el piso Este plano que es una pared Y este plano que es otra pared ¿Sí estamos? Entonces es como moverme a habitaciones Entonces bueno, para evitar ese vector espacio Digamos en este plano Porque entonces yo digo que aquí van Menos dos ¿Están de acuerdo? Aquí va menos uno Entonces ya voy acá Voy acá Recuerden que entonces se traza Como cuando uno está en el plano cartesiano Pues uniendo punticos Este paralelo al eje Y Y este paralelo al eje X Y el punto donde se cortan Es un punto de intersección Ya nos genera la sombra La sombra del vector Que se veía en el piso Que sería esta sombra ¿Sí estamos? Y ahora nos toca elevarlo Entonces nos toca elevarlo Tres casillas ¿Sí estamos? Entonces voy a elevarlo Tres casillas Una Dos Y tres casillas Y estoy ahí ¿Sí estamos? Esa es la que quedó como tan alineado ¿No? Bueno, que sí está un poquito Desviado del asunto Pero entonces aquí lo que hago Es subir Una altura que sea similar A la altura de las tres casillas Entonces subo más o menos esta altura ¿Sí estamos? Sí, bueno Ya perdí Hagamos de más grande la escala Para que nos quede más espacio ¿Listo? Porque ya quedó muy chiquito Y quedó muy pegado Entonces vamos a Hacer más grande la escala Vamos a decir que este man es uno Y que este man es dos Así nos queda más lejos ¿Listo? Y entonces el uno de este Ya es como por acá ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? ¿Sí? Eso, por ahí ¿No? Y ahora entonces subamos las tres casillas Que aquí ya serían Una Dos Y tres ¿Más o menos? ¿Sí? Listo Entonces ahora pintémoslo Que pronto se ve más claro Es que es ya muy pequeño Y nos entrega la situación Listo Pinto acá Y subo ¿Cuántas? Una Dos Tres Entonces subo más o menos Lo que me dan estas tres Entonces Subo una Subo dos Y subo No muy poquito Tres ¿Estaban de acuerdo? Más o menos Y las pinto Las uno Es decir Me elevo hasta allá Tratando de hacerlo sobre una línea Que Recta Subo hasta acá Entonces ya tengo Tres puntos Este punto Y ese punto final El importante no es este punto Porque este es el punto de la sombra ¿No? Es solo la sombra en el piso Pero pues es una guía Realmente lo que importa es Lo que va del origen Hasta ese punto Sigue estando pegado Pero bueno Sería más o menos Ese es el vector ¿Sí estamos? Pero estas Estas coordenadas Son negativas O sea que este es menos dos Este es menos uno Y este es La coordenada tres ¿Sí? Que uno la proyecta Más o menos así Esto no está fácil de dibujar Este que quedó como muy pegado ¿No? Pero bueno Así se vería O sea que estaría apuntando ¿Hacia dónde? Hacia ustedes Pero mirando ¿Dónde? Desde afuera Si estamos No desde aquí adentro Porque si estamos mirando Desde adentro Ese vector estaría apuntando Hacia atrás Hacia allá ¿Estamos de acuerdo? Ese vector estaría apuntando Hacia allá Listo Desde acá Entonces estaría como alejando Estaría como entrando A la parte de atrás Sino que pintar hacia atrás Es difícil ¿Sí estamos? Entonces por eso Uno puede mover los ejes Digamos de una manera Conveniente ¿Sí estamos? De una manera Conveniente Ese es como el juego ¿Sí? No sé si quede claro De todas maneras También a veces En los libros Les enseñan a uno A hacer una especie de Pues es que si ustedes notan Aquí se forma como Una especie de rectángulo ¿No? O sea miren que aquí Se forma un rectángulo Esto es como la base De una figura tridimensional De un paralelepípedo Entonces si usted es capaz De pintar El paralelepípedo ¿Sí? De la misma manera Tran, tran, tran Entonces usted puede pintar El vector sobre la diagonal Pero pues puede ser De pronto un poco más Más complicadito ¿Estamos? O puede ser más fácil Ya eso depende Del artista No sé si aclare tu duda Con esto ¿Sí? ¿Todo bien? Lo que yo Quiero que revisemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Quiero que revisemos Un poquito Lo de los Vectores Pero como Propiedades de los vectores Características fundamentales De los vectores Ya sabemos que es un vector Ya sabemos más o menos Cómo se puede pintar En R En R2 Y en R3 ¿Sí? Pero hemos mirado Los vectores solos Aislados Como unos objetos ahí Que pues en general No tienen gran Grandes propiedades ¿No? Además de que tienen Magnitud Dirección I Sentido Creo que ya estuvimos Hablando de la dirección También ¿No? Usando seno Coseno Tangente ¿Cierto? Incluso creo que por ahí Pinte una función tangente En algún momento ¿Sí? Entonces ahora Lo que vamos a hacer es Los vectores Tienen unas propiedades ¿Sí? Unas propiedades Unas operaciones Que los definen ¿Sí? Unas propiedades Matemáticas Interesantes Entonces lo primero Que voy a decir es Miren Un vector Se puede escribir así A Como AX Como AY Como AZ Si es un vector En R3 O A Como A1 Como A2 Como AN Si es un vector En Rn ¿Sí? Es decir Tiene muchas ¿Qué? Componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 componentes Eso ya lo hemos explicado ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer Es sumar vectores ¿Sí? Vamos a sumar vectores Entonces ¿Cómo se suman los vectores? ¿Sí? Pues Yo leo que Hay forma gráfica Y analítica Hay forma gráfica Y hay forma analítica Eso es correcto Hay forma gráfica Y hay forma analítica Primero vamos a hacerlo De manera analítica Porque es más típico Que le enseñen a uno Una algebra lineal Hacerlo de manera analítica Que de manera ¿Qué? Gráfica Es más dado en física Que le enseñen a uno De manera gráfica Que de manera Analítica Pues depende El contexto Y creo que aquí Este es un cambio De contexto fuerte Una cosa es la física Otra cosa es la algebra lineal Entonces Realmente acá Entonces Para sumar vectores Uno puede hacerlo De manera analítica De la siguiente forma Es muy sencillo Realmente no es Muy complicado Y tiene mucho sentido común Supongan que tenemos El vector A Como lo planteamos allá A1, A2, A sub n Y tenemos un vector B Que tiene Componentes B sub 1, B sub 2, B sub n ¿Sí? Y entonces me dicen Oiga Sume esos dos vectores Evidentemente Pues estos dos vectores Deben pertenecer al mismo espacio ¿No? Es decir Al mismo espacio matemático Su norma debe ser medida En la misma norma ¿No? Norma euclidiana Si es otra norma Pues no se van a poder sumar De la misma manera Toca mirar Entonces como es un espacio euclidiano Pues estos vectores Se obedecen a la misma norma Y entonces se pueden sumar Entonces ¿Cómo se suma? Pues como me enseñó La profesora en el colegio Manzanas con manzanas Y peras con peras Así de sencillo ¿Sí estamos? Así de complicado No es más Entonces uno dice A1 con B1 ¿Listo? Entonces digamos que El vector resultante Es el señor C ¿Sí? La suma de los dos Nos da un nuevo señor Que es el señor C Entonces el señor C Tiene componentes A1 más B1 Estoy sumando La primera parte ¿Cuánto es? Pues A1 más B1 ¿Cuánto es? No sé Pues depende de quién es A1 Y quién es quién B1 10, 20, 41, menos 50, menos un millón Ya eso depende ¿Sí? Ahora bien Sigo Aquí Coma Y luego digo A2 más B2 Amén queridos hermanos A2 Más B2 Coma Y como tiene muchísimo más términos Sigo sumando de esta manera Hasta que llegue al décimo término Y hago exactamente qué El mismo carreto Digo A sub n Perdón Coma A sub n Más B sub n Y esa sería La forma de operar Analíticamente La suma de dos vectores Es la manera más sencilla de hacerlo ¿Sí? Es la manera más sencilla de hacerlo Lo que pasa es que a veces uno lo quiere ver como nos enseñaron Nos dieron que un vector es una flechita Tiene forma de flechita Tiene magnitud Tiene dirección Tiene sentido Y pues aquí uno no ve mucho eso ¿No? Aquí además de ver una cosa que se llaman pares ordenados ¿Sí? O ternas ¿Sí? Depende Que sea ¿Cierto? En qué espacio esté ordenadas Uno no ve nada más Es pura matemática Entonces a veces te queda uno la duda de cómo se ve eso ¿De dónde? En el espacio ¿Estamos? ¿Pregunto esto está claro? Listo Receta secreta Mazanas más mazanas Peras más peras Mi hermano Salgo a pintura Cosa de primero de primaria Pero pues a veces la línea se ve difícil ¿Sí o no? ¿Nada? ¿Todo bien? Listo Vamos a hacer un ejemplo sencillo Un ejemplo sencillo Entonces vámonos con R ¡Con R! Vámonos en R En los reales Ahí no pueden pintar Vectorcitos ¿No? En una recta No pueden pintar flechitas Pueden estar O no habladas al origen Ya uno decide Pero entonces uno puede decir Miren Escribiéndolo En una sola dimensión Pero usando tres coordenadas Entonces uno dice Por ejemplo Cubamos este vector 1,0,0 Y sumémoslo Con el vector Menos 2,0,0 ¿Cómo es en una sola dimensión? ¿Cierto? Entonces nos va a quedar Este con este que nos va a dar Menos 1,0,0 ¿Está claro? Listo Sencillo Con numeritos reales ¿No? Números reales Ahora bien Esto se puede representar ¿Qué? Gráficamente O sea no puede hacer El mamarracho De cómo es ese juego ¿Sí? Uno puede hacer El mamarracho De cómo es ese juego Y eso nos lleva a mirar Un poquito Cómo se suman vectores Gráficamente ¿Sí? No es difícil Para sumar vectores Gráficamente Basta con hacer Lo siguiente Decir miren Esta flecha Dilla esta flecha Esta flecha Tiene dos partes Que no mencionan Digamos en En lo que Cuando le llaman Los nombres de los vectores ¿No? Que en magnitud Dirección Sentido Bla, bla, bla Presenta que los vectores Son una cosa que es como Cabeza y Cona ¿Sí? Cabeza y cola Entonces Esta es la cabeza Y esta es la cola ¿Listo? Bien Entonces Toca hacer La suma de los De los vectores Entonces la suma De los vectores Es muy sencilla Cumple un criterio Que se llama El criterio de cabeza y cola Entonces lo que le dicen A uno es Miren Si usted tiene Un vector A Como este Y tiene un vector B Como este Entonces Basta para hacer La suma Cumplir la condición De cabeza y cola Entonces En este caso La suma de esos dos vectores ¿Cierto? Sumarlos Pongámoslo aquí al frente Entonces va a ser El primer vector Que es este rojo Más el segundo vector Que es B Que es este negro ¿Más o menos? ¿Listo? Este es B Y entonces Y entonces La suma De los dos vectores Es De la cola Del primero A la cabeza Del último ¿Si? Primero se coloca Miren Para hacer la suma Se coloca La cabeza Del segundo vector Perdón La cola Del segundo vector En la cabeza Del primero ¿Listo? Entonces El vector resultante Será este vector El que va De la cola Del primero A la cabeza Del último ¿Si estamos? Y ese se denomina El famoso vector No sé Muy original El profesor ¡Si! Amigos ¿Breve o no? Aquí mi amiga Eso queda ahí ¿Breve? Listo ¿Todo bien? Bueno Entonces miren Así se hace O sea que uno puede hacer Incluso con este ¿Qué? El criterio de Cabeza de cola ¿Si? Lo que pasa es que Este vector Tiene algo que no me gusta Pero ya lo puse Y ya lo voy a dejar así Tiene algo que Me pone nervioso ahorita Porque no lo he dicho Pero pues Hagámosle Entonces Primero escribamos Este vector ¿Cómo se ve? Pues el vector Será 1,0 O sea que tiene Hagan un acto de pesas Una unidad En mi caso ¿Si estamos? Esto es 1 ¿Listo? Pero el otro vector Es menos 2 Entonces apunta Hacia el otro ¿Qué? Hacia el otro lado Y tiene el doble De tamaño de este Entonces pues Hagamos un acto de pesas Será este Y este ¿Estamos de acuerdo? Más o menos Entonces listo ¿Listo? Y ahí se cumple el criterio De cabeza y Cola Amén Queridos hermanos Amigas de cara Eso no se cumple Profe ¿De qué estamos hablando? Su Mercedes se cumple Haga un acto de fe Crean mí No mentira No miren Es muy sencillo Usted hace el muñeco Y usted se da cuenta De que eso canciona Porque usted cumple el criterio Lo primero que le dicen es Ponga el vector Bueno no me voy a dejar tu nombre Si no aquí me voy a enfermar Este es D Y este es ¿Qué? ¿Nombre? E Listo Este es E Entonces Vamos a colocar primero D ¿Listo? Entonces el vector D Es de aquí Acá Bueno más o menos Esto creo que se creció un poquito Listo D ¿Estamos? Este es el vector D Primer paso Colocar el primer vector ¿Qué decimos? ¿Qué es el vector D? Porque estamos haciendo D Más E ¿Sí estamos? Eso es lo que estamos haciendo Entonces este señor es D Este señor es E ¿Listo? Estamos haciendo D más E Entonces Primero coloco D Luego en la cabeza de D Pongo la cola de ¿Quién? D Entonces pues yo hago caso Yo hago caso Que así me puede ser normal Entonces yo pongo acá Y me devuelvo ¿Por qué me devuelvo? Pues porque ese vector es más Este es vengativo Y es negativo ¿Sí estamos o no? Entonces nos va a quedar hasta acá La resultante va ¿De dónde a dónde? Desde la cola de E hasta Desde uno hasta dos Desde la cola del primero A la cabeza de ¿Quién? Del último De la cola del primero A la cabeza del último ¿Sí lo ven? Cola, cabeza Entonces cumple la misma condición Así que la respuesta es ¿Cuál? Esta flecha Y si usted va y mira Claro que aquí yo lo estoy haciendo al aire ¿Cierto? Si usted pinta un sistema Digamos una recta numérica ¿Cierto? Pues usted va a ver que eso se cumple ¿Está en acuerdo o no? Y es tan simple como que Olvidémonos de todo Y me dicen uno menos dos Y yo digo eso va a menos que Menos uno Solo que represento que caminé De cero hasta donde Hasta menos uno ¿Está claro o no? Ese sería nuestro vector resultante Digamos que nuestro vector Feliz F ¿Sí estamos? ¿Listo? Más claro no canta un gallo Bueno, por eso pongas algo difícil ¿No? ¿Listo? Vamos a ponernos algo Más chévere Miren, entonces Acabo de enseñar dos métodos Quietos Un método analítico ¿Cierto? Con coordenadas Y un método ¿Qué? Gráfico ¿Sí estamos? Resulta que haciendo eso Yo salte una propiedad Aquí hay un detalle Aquí hay un detalle sutil Ahí una cosa complicada Una cosa intrínseca Que no he mencionado En esta estructura Entonces Obviamente si uno habla de suma Y antes de empezar a hablar de suma Aunque usted ya aprendió a operar suma Usted ya es un dios operando suma De vectores ¿Sí o no? Por lo menos en R En R Ya uno es un dios Operando suma de vectores ¿Sí o no? Entonces Recuerden que siempre que uno está en el colegio ¿Qué es lo primero que le enseñan a uno Cuando le enseñan a sumar? A sumar y ya Se murió No, maldita sea ¿Cómo no? A uno le enseñan a sumar Pero 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 los profesores le enseñan a uno algo Yo me acuerdo de una tipa enseñándome eso Como en tercero En segundo En primaria Ya me estaba haciendo daño Yo como era bien juicioso Me jalaban las patillas En esa época El estudiante aún era castigado Y pues yo no iba allá Mi mamá nunca llegó a decir Ah, mi hijo es una chinga Ah, es una caspa Hágale Hágale que esa es una caspa Por eso le doy permiso Imagínense De a mí me dieran permiso Y eso sería una maravita ¿Sí o no? Pero no No, no Mentiras No mentiras Cero violencia Miren Cuando a uno le enseñan eso Le enseñan una vaina que se llama Propiedades de la suma Y ustedes son unos Dioses en propiedades de la suma ¿Sí o no? Propiedades de la suma Juguemos ese juego Dijo mi amigo El famoso filósofo Jig Sao ¡Juguemos el juego! Propiedades de la suma ¿Qué sea lo primero que uno debe definir Cuando va a hacer la suma de vectores? ¿Los humanos? Bueno, ¿quién suma el juguete? ¿No? Sí, me gusta Me gusta más o menos Me gusta